Barranca Bermeja nos aparece por coincidencia de riesgos por factores de fraude electoral y violencia en riesgo extremo. ¿Por qué? Porque en riesgo por fraude electoral hay una votación atípica que se ve en votos nulos, tanto para Cámara como para Senado, entonces es un factor importante a tener en cuenta. Y de otra parte, frente a factores de violencia, encontramos presencia de grupos armados ilegales, desplazamiento y también acciones de grupos armados en contra de líderes sociales. Pues aquí, para esta zona, Magdalena Medio, hemos encontrado importante presencia de Clan del Golfo. ¿Y por qué creemos que pueden afectar el proceso? Porque se está amenazando y también asesinando a líderes sociales, y los líderes sociales son la base con la cual se hace todo el ejercicio político, razón de ello el riesgo. La alerta que realiza la MOE no quiere decir que se están robando las elecciones en Barranca Bermeja ni mucho menos, sino que hay unas variables que nos permiten determinar un nivel de riesgo y por tal motivo tomemos acciones. Entonces, la recomendación es mayor pedagogía, es importante no solo que desde las autoridades, sino desde la labor de la misión de observación electoral y el papel de ustedes los medios, de hacer mayor pedagogía sobre el proceso electoral, para que haya menos abstención, para que la gente sepa marcar el voto, para que haya más concurrencia a las urnas.